De hecho, por cada pase, si hiciese dos pases me podría comprar el siguiente pase ya con niveles y todo. Que es una tontería porque es hiper fácil de subirlo, simplemente juega. He limitado el sonido porque yo quiero vivir la experiencia Battlefield. ¿Y sabes cuál es la experiencia Battlefield? Vietnam, exactamente. La experiencia Battlefield es hacer lo que voy a hacer ahora. Tienes que saber lo que hay en esos servidores, pero es crucial para nuestras operaciones en esta región. Hay fuerzas especiales aliadas de camino. Coordinaos para asegurar los objetivos. Preparaos. Vale, ¿cómo se escucha? He limitado el sonido más de OBS. Vigilaremos desde aquí. Zoom en qué sentido. Los rusos tienen el control de la mayoría de los sectores. Mantenednos informados. ¡Hemos capturado el sector Charlie! ¡Eh, cabrón! ¡Hostia! ¡Uh! Vale, espérate, 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 espérate. ¿Esto por qué pasa? Vale, 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 vale. Ya sé por qué. Hostia, pues... Menos mal que me lo has dicho. ¡Ahora sí! Menos mal que me lo has dicho. Muchas gracias, tío. Tenemos una gran parte de los sectores... Es que estaba en pantalla completa a más de 1080, ¿sabes? No sé por qué. Los enemigos ahora controlan el sector Echo. Este arma a distancia es una mierda, pero... Pero en menos el fuego de su presión te lo hago. ¡Ya puedes, equipo, chato! ¡El sector Charlie está en manos del enemigo! Si no les detenemos, tomarán todos los sectores. ¡Tú no querés munición! ¡Tú no querés munición! ¡Uh! Me falta un montón de... De aprender a apuntar, tío, desde... Desde PC. Necesito ayuda. No, no, no. No necesito ayuda. Vale. Necesito matar. Creo que... Uno más... Para desbloquear una mira que no me dé... Yuyu, tío. ¡Estad alerta! ¡No necesito ayuda! ¡Solicito asistencia médica! No. Vale. Tenemos problemas. Los rusos se han hecho rápidamente con parte del territorio. Acabamos de tomar el sector Delta. ¡Baja de suministros! ¡Listos! ¡Lista! Todo el mundo ahí va para el mar. ¡Baja! 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 que estar ahí jajaja, corre, corre, corre vale ya, ya lo he solucionado gracias por decírmelo, tío ah, no, no no lo vi ah, vale si, si, si tío este Battlefield solo salió para la nueva generación no 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 me apropi no 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 ¡Helicóptero identificado! ¡A 300 metros de distancia! ¡Jordado enemigo! ¡Polición para ti! ¡Barco a uno de las dos! ¡Las fuerzas avianas han tomado el sector Bravo! ¡Helicóptero! ¡Vale! ¡No lo sé! Pero en el caso de... A esto sí que le voy a meter una viciada. Battlefield siempre me ha viciado mil veces más que Call of Duty. ¡Helicóptero! ¡Vienen un vehículo por aquí! ¡Helicóptero! ¡Posición marcada a lo lejos! ¡El enemigo está aquí! ¡Vale! 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 ¡Por allí hay peligro! ¡Por allí hay peligro! La super 500 es un clásico Un médico Ah, está arriba Nada, nada, nada Si está arriba no va a llegar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale La pistolita de cura, tío Me gusta un montón El funcionamiento Es como el de... El Rainbow Oh, pierna Vale, caos No me ayudéis Nada, nada, nada Fuera ¿Qué pasa? ¡Vamos a estar a la mitad! ¡Vamos a la policía! ¡Oye! ¡Ehm, un saludo! Ostias Minas Si no les detenemos Tomarán todos los sectores Opa No vengáis aquí El sector delta ahora está controlado por los enemigos Muy buen Battlefield ese también Amenaza por aquí Tenemos que defender aquí Buena suerte Líder de Patuya Um Las fuerzas enemigas controlan el sector eco Oh Oh Va, 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 va No, no, no quería subir Los rusos tienen el control de la mayoría de los sectores Cubridme, estoy recargando Vale Ten más cuidado la próxima vez ¿Tú has visto gameplay de este juego? Porque me parece muy entretenido ahora mismo Me recuerda mucho a épocas muy bonitas Y ahora sí ¡Tenemos un herido! 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 ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Que todas las fuerzas se retiren! ¡No podemos ganar! ¡Ay, pero me está gustando! ¡Me está gustando mucho, tío! ¡Mira! ¡Ah! Gracias por ver el video.